Saludos a mi amigo. Mejora me hacer más favoritos. Zafas. Julio tiene un envolvente que le llegan hasta las horitas. Claro, voy a hacerme acá las patas de gallo. Pero no te pongas el perfil así de frente. No, hay que tapar, hay que tapar. ¡Ay, qué lindo! Tiene vientito. Hasta arriba está bien. ¡Ay, qué lindo! Mira qué línea de la izquierda. Derecha a usted. No valía la pena venir hasta acá. Ya solo un chatón ya. Bájame, bájame, si le saco. No, no, no. Ay, qué lindo! No, no te pongas la cámara. No, no te pongas. No, no te pongas, no te pongas. Ya se rengi de la cámara levantamos. Hasta arriba. Aquí va, aquí va. ¿Dónde están las sementes? ¿Qué es el pelo? ¿Dónde está dentro? Pues mira... Si se ha caído en Corea. Se ha caído en Corea. Si entonces dejarse el video. Las ayudas directo. Hazme la cámara, hazme. Si, ¿cómo hiciste el enterrador? No, mira el video. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video